Fórum, el valor del conocimiento. Pasaportes y el impuesto de timbre, sus exenciones. Miremos qué nos dice la Administración Tributaria en un reciente concepto emitido tras la pregunta de un usuario sobre esta materia. Exención del impuesto de timbre en pasaportes requiere previo concepto favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así las cosas, pues vamos a desarrollar un poco el tema para conocer cuándo es exento y qué requisitos se requieren para que sea exento del impuesto de timbre el tema de los pasaportes. La Dirección de Impuestos Anonacionales, por medio de oficio, realizó algunas apreciaciones respecto de la aplicación de la exención del impuesto de timbre establecida en el numeral 31 del artículo 530 del Estatuto Tributario. Desarrollemos un poco la idea, revisemos el artículo y miremos dónde está la exención. En primer término, debemos remitirnos a dicho artículo, el 530. Se encuentran exentos del impuesto de timbre los siguientes. 31. La expedición y revalidación, observen dos verbos, expedición y revalidación de pasaportes de colombianos que no estén en capacidad de pagar el impuesto, siempre que la exención se conceda por la Dirección General de Impuestos Anonacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo concepto favorable de la División Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. El trámite debe ser no muy fácil. Necesitamos que lo autorice la DIAL, pero adicionalmente que el Ministerio de Relaciones Exteriores dé concepto favorable para dicha exención. Esa diligencia podría costar muchísimo más que el mismo impuesto de timbre. Pero dado que está dada la exención, pues miremos cómo funciona. ¿Cuál es el procedimiento para que los ciudadanos puedan certificar la incapacidad de pago del impuesto del timbre contemplado en el artículo 530 de Sudo Tributario? El Decreto 1222 de 1976, en su artículo 21, se refirió a la prueba de las exenciones en el impuesto de timbre en los siguientes términos. Las condiciones requeridas por la ley para gozar de las exenciones deberán demostrarse cuando tales condiciones no aparezcan en el documento o no puedan establecerse directamente del mismo. Así las cosas no nos establece una tarifa legal, es decir, una prueba pertinente para demostrar la incapacidad de pago. Si no aparece en el documento, que en este caso no hay documento para el timbre, sino el pasaporte que se está, en este caso, emitiendo, entonces debemos demostrarlo. Y la pregunta sería a continuación, ¿y cómo lo demostramos? ¿Cuál es el procedimiento para que los ciudadanos puedan certificar la incapacidad de pago en el impuesto de timbre según el artículo 530, numeral 31 del Estatuto Tributario? Este mismo decreto nos dice, cuando el acto documento exento deba ser expedido, autorizado, registrado o emitido por un funcionario oficial, la demostración deberá hacerse ante dicho funcionario, quien deberá dejar constancia de ello, sin perjuicio de los documentos adjuntos al efecto por el interesado y reposen en los archivos respectivos. Así las cosas, la prueba se realiza frente al funcionario, frente al funcionario en este caso de la administración o al funcionario consular para establecer que tenemos incapacidad de pago. Y la prueba es libre. Ahora, el funcionario deberá establecer si sí o si no se da hecha situación. Quisiera ver cómo un funcionario va a establecer si una persona tiene o no la capacidad de pago y a través de qué sistema probatorio, de qué documentos, de qué declaraciones, pues va a entender que está aprobada la incapacidad de pago para luego pedir el concepto favorable al Ministerio de Relaciones Exteriores. Las víctimas reconocidas por el gobierno colombiano se pueden beneficiar de la exención del impuesto de timbre. Aquí tenemos que aclarar algo importante. No hay una norma especial para las víctimas. Las víctimas son víctimas, lamentablemente, de las desgracias que han ocurrido en nuestro país en años anteriores, pero el impuesto de timbre no nos habla de víctimas y si son beneficiarios o no. Así que aplican para ellas las reglas generales y podrían, como víctimas, probar su incapacidad de pago. La administración dice lo siguiente. Los beneficios tributarios son de reserva legal. En el presente caso, el legislador no estableció ninguna restricción con respecto a los sujetos beneficiarios de la exención, siempre y cuando cumplan la condición establecida en la propia norma. Esto es, que no estén en capacidad de pagar el impuesto y obtengan el concepto favorable de la oficina correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos en total acuerdo con esa interpretación de la administración tributaria en el sentido de que hay que aplicar la regla general para las víctimas. Sería buenísimo que el gobierno nacional, vía decreto, estableciera también la exención o en la ley, en la próxima reforma, se tuviera en cuenta esa exención para las víctimas que merecen un trato un tanto diferente. ¿Cómo se aplica esta exención a las víctimas residentes en el exterior? Mejor, ¿cómo se aplica esta exención a los ciudadanos en el exterior? Ya sabemos que sean víctimas o no, tienen derecho a la exención probando la incapacidad de pago en la manera establecida. Miremos cuál sería el proceso. La persona que se encuentre en las condiciones establecidas en el numeral 31 del artículo 530 de Soto Tributario, para ser beneficiario de la exención, debe solicitar el concepto favorable a la división consular del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del mecanismo interno dispuesto por la Cancillería para este trámite, anexando las pruebas pertinentes para demostrar la condición requerida. Una vez expedido el concepto favorable, el director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, remite a la Dirección de Impuestos Nacionales la solicitud del interesado junto con su concepto y los antecedentes de la solicitud con el fin de que la DIAN, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, expida la resolución de exoneración del impuesto de timbre nacional. Ya ven, muy fácil realizar la diligencia para obtener la exención. En ocasiones se crean normas que tras su trámite hacen nugatorio el acceso de los contribuyentes. Una más, los colombianos en el exterior que no estén en capacidad de pago del impuesto de timbre, ¿cómo hacen para hacerse merecedores de la exención? Es deber de las autoridades facilitar a los ciudadanos el trámite en asuntos de su competencia. En tal sentido, como el trámite se inicia con la solicitud del concepto favorable de la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, puede usted indagar en esta entidad sobre los mecanismos adecuados para la recepción de las solicitudes de la persona que se encuentra en el exterior. Es decir, primero adelantamos el trámite ante el consulado respectivo, verificamos cuál es el procedimiento que tienen para hacer la solicitud de dicha exención, para obtener el concepto favorable. Luego de obtener el concepto favorable, vamos a la Administración Tributaria. La Administración Tributaria deberá expedir una resolución expresando la exención y allí tendremos la exención. Un trámite sencillo. Tenemos entonces que para efectos de estar exentos, para las renovaciones y para la expedición de los pasaportes, deberíamos agotar el procedimiento establecido. Sobre este tema y muchos temas más, puede consultar en nuestra página web www.forum.com.com. Forum, el valor del conocimiento.